Es el mantra de invocación al maestro espiritual. Existen diferentes clases de maestros espirituales. Aquel que te habla por primera vez sobre un tema espiritual es un maestro a un nivel. Existe otro que es el que te guía hacia una persona o un grupo que esté dedicado a la vida espiritual. Existe aquel que supervisa tus actividades espirituales. Y existe el Diksha Guru y el Siksha Guru que son el mismo nivel. Son aquel que te da la liberación a través del mantra y aquel que te instruye. Uno se puede dar cuenta que pueden encontrarse muchos maestros espirituales que la guía está en todas partes. Por ejemplo, el otro maestro espiritual es Paramanma o Dios en el corazón. Así que uno puede percibir las instrucciones de Dios en el corazón en todas las cosas que le ocurren a uno. Ese es el Guru que constantemente está presentándose ante uno. Si uno está consciente de que cada cosa que aparece es movido por Paramanma, lógicamente que entonces uno tiene contacto con el Guru del corazón. Capítulo 15 del Bhagavad Gita El Yoga de la Persona Suprema La Suprema Personalidad de Dios y Krishna dijo Se dice que hay un árbol vaniano, imperecedero, que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo. Y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor de los Vedas. Entonces se explica que las cosas las vemos de manera invertida en este mundo. Como cuando vemos el reflejo de un árbol en un estanque. Cuando vemos el reflejo de un árbol en un estanque, la parte superior está en la parte inferior y la parte inferior en la parte superior. Y así vemos las cosas al revés en este mundo material. Texto 2 Las ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por tres modalidades de la naturaleza material, pasión, bondad e ignorancia. Las ramitas son las hojas, las ramitas son los objetos de los sentidos, perdón. Ese árbol también tiene raíces que van hacia abajo y hasta estas están vinculadas con las acciones fructivas de la sociedad humana. Entonces aquí Krishna está dando un ejemplo de un árbol. Y qué representa ese árbol en el análisis filosófico de Krishna. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuerte enraizado de la existencia material. Después uno debe buscar aquel lugar del cual uno jamás regresa una vez que se ha ido a ese lugar y entregarse ahí a esa suprema causa absoluta. A partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Aquí dice con el arma del desapego. En otros textos él dice con el arma del conocimiento. Para tener desapego hay que tener conocimiento, hay que tener información. Desapego no quiere decir no mantener afecto. Uno puede seguir afectuoso. El amor es una condición latente en toda entidad viviente. Nosotros formamos parte de esa energía llamada Mordension. Nosotros estamos constituidos por esa energía dentro del plano espiritual. Tenemos, digamos, nuestro cuerpo está constituido por bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Saksiananda, vigraha. Y también con pren, pren, amor. O sea, son los elementos que constituyen el cuerpo espiritual. Así que con el arma del conocimiento y el desapego, entonces podemos cortar este árbol de la existencia material y reconocer la existencia trascendental. Esa es la recomendación que nos ofrece Krishna en este texto del yoga de la persona suprema, capítulo 15. Entonces en el texto 5 dice Aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión y de la falsa compañía que entiende lo eterno, que ha terminado con la lujuria material que está libre de las dualidades, de la felicidad, de la tristeza y que sin ninguna función sabe cómo entregarse a la personalidad de Dios llega a ese reino eterno. Así que sin ninguna confusión uno puede llegar a ese reino eterno ubicándose en la trascendencia. Krishna enfatiza mucho este asunto de llegar a la ecuanimidad. Es que sin ecuanimidad no podemos trascender. Una de las pruebas es que podemos darnos cuenta en qué nivel de conciencia estamos es sabiendo si estamos en un nivel de ecuanimidad o no. Si todavía somos afectados por las modalidades de la naturaleza material entendamos que no hemos llegado plenamente a ese punto de la ecuanimidad. Acuérdense que las cosas se miden por porcentaje. Entonces es lógico que cuando uno emprende un proceso para la autorealización o vida espiritual uno aumenta desde el 0% al 1% y ahí va aumentando. A veces uno se queda en un porcentaje y puede quedarse en un porcentaje hasta por vidas. Pero la verdad es que cuando uno ya está desapegado por ejemplo aquí él dice de la lujuria se debe entender que la lujuria se traduce como la gratificación de los sentidos en general todos los sentidos sin poner al Señor Supremo como el disfrutador principal y real. La idea de esto es que nosotros somos parte y porción de él ¿verdad? Y que estamos para servirle a él. Nuestra posición o constitución eterna es Saksiananda Vigraha o sea llena de bienenturanza, conocimiento y eternidad pero nuestras actividades están basadas en Krishna Nityadas o sea que somos sirvientes del Señor Supremo somos parte y porción del Señor Supremo el cuerpo del Señor Supremo también está constituido por Saksiananda Vigraha entonces nosotros formamos parte de ese cuerpo y somos individuos somos individuos así como existen células en este cuerpo y muchos individuos ¿verdad? hasta los átomos son individuales nosotros las entidades vivientes parte y porción del Señor Supremo aunque formamos parte de la totalidad somos individuos y aquí la idea es que el ser, el individuo entonces sirva al Señor Supremo para que esté en conexión con su realidad Yivera Sarut Haya Krishna Nityadat o sea nuestra eterna ocupación es servirle al Señor Supremo al Señor Krishna entonces en el texto 7 se dice las entidades vivientes de este mundo escondicionado son mis partes fragmentarias eternas desde la vida condicionada están luchando muy afanosamente con los seis sentidos entre los que se incluye la mente entonces aunque el mundo material es parte del Señor Supremo nosotros no formamos parte del mundo material esa es la diferencia entonces nosotros hemos llegado aquí a servirle al Señor Supremo pero de una manera indirecta sirviéndole a su naturaleza material que alguien nos está proponiendo que le sirvamos directamente porque hay cinco relaciones directas con el Señor Supremo de neutralidad o sea de admiración hacia el Señor Supremo de servidumbre hacia el Señor Supremo de amistad con el Señor Supremo de padre del Señor Supremo y de amor conyugal con el Señor Supremo o sea Santa Dacia Sakya Vaksalia y Madhurya son las cinco relaciones principales y Krishna nos está diciendo que busquemos cómo relacionarnos con él directamente no de manera indirecta a través de la naturaleza material confundido por las modalidades de la naturaleza en el texto 8 dice las entidades vivientes que se hallan en el mundo material lleva de un cuerpo a otro sus diferentes concepciones de la vida tal como el aire transporta los aromas así pues ella adopta un tipo de cuerpo y de nuevo lo deja para adoptar otro cuerpo bueno este es otro tema interesante que tiene que ver con la reencarnación Krishna mismo aquí en los capítulos iniciales dice que así como el alma corporificada pasa de la niñez a la juventud y luego a la vez de forma similar cambia de cuerpo o sea cada siete años nosotros estamos cambiando de cuerpo aquí está diciendo él que nuestro estado de conciencia que desarrollamos en esta vida lo llevamos para la siguiente vida entonces es una explicación de por qué las personas nacen con diferente estado de conciencia o los seres vivientes en general porque la vida proviene de la vida así que una bacteria también es una entidad viviente igual que yo igual que un semidios y una planta también un animal también porque el alma no cambia lo que cambia es el cuerpo de acuerdo a su estado de conciencia entonces por eso es muy importante el desarrollo de una conciencia superior al concepto de la naturaleza material y el proceso de conciencia de Krishna está basado en el canto del santo nombre del Señor Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Gracias.